Hombre, se me olvidaba, me despedía ya de esta serie de vídeos y aún quedaban seguramente muchas dudas. ¿Por qué retiré ahora el acodo en noviembre? Bueno, muy sencillo. Los árboles de hoja perenne, pues se pueden acodar prácticamente todo el año, empezar el acodo y retirar el acodo cuando consideremos todo el año. ¿Por qué hay que tener cuidado, por ejemplo, en invierno? Bueno, en invierno sí se puede retirar el acodo, pero vamos a tenerlo en una zona donde no haya incidencia de fríos. Es decir, yo a estos los voy a colocar en una zona donde da el sol, al amparo de la casa, pegados a la pared donde da el calor y que estén como en una especie de invernadero, ¿eh? Porque si no, sí que se puede morir. Ahora tenemos que tener cuidado en los primeros meses, seguramente hasta primavera, con los riegos. No encharcar, dejar que seque el sustrato, no regar nunca con la tierra mojada. Y otra cosa más, ¿cuándo hay que hacer el acodo? Preferentemente a finales del invierno, principios de primavera. Eso vale para los caducos y para los perennes. Los perennes podemos acodarlos el resto del año, pero preferentemente en esa época. Los caducos, el acodo, solo a principios de primavera. Y también decir que uno de estos ejemplares, nuevos ejemplares de lima, pues se lo voy a regalar a una amiga. El otro día hablé con ella y le dije que tenía un par de limas y quería una y, por supuesto, que la quiere. Y nada más, pues para ella va a ser. Me sonrío porque mi hija ha hecho una trastada de las de ella y ha puesto una lima que había caído en uno de los ejemplares. El abonado tampoco se abona hasta primavera, ¿eh? Lo dejamos así, solo riego. Riego moderado, protección del frío y ya tenemos unas nuevas limas. Tenemos, ¿no? Y va a tener una de mis amigas uno de estos ejemplares. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!